Miley Cyrus se une oficialmente al equipo de entrenadores de la undécima temporada de Boys USA. La cantante confirmó la noticia por medio de su Instagram, donde publicó una fotografía en la que también se puede ver la participación de Alicia Keys en el concurso de talentos. Cyrus en la pasada temporada se desempeñó como colaboradora VIP en los equipos de Christina Aguilera, Blake Shelton, Adam Levine y Pharrell. Indira Serrano compartió en las redes sociales el nacimiento de su hija. La actriz colombiana difundió orgullosa esta fotografía en la que sujeta el dedo de la recién nacida, donde dijo, ha llegado a la vida de nuestras familias una nueva bendición que nos tiene felices y agradecidos con Dios. Para ella y su familia, nuestras más sinceras felicitaciones. Mañana se estrena el video oficial del sencillo Rise de Katy Perry. La artista californiana dio a conocer los adelantos en los que se ven partes del trabajo visual de uno de los himnos musicales de los Juegos Olímpicos de este año. Al parecer, este clip no tendrá nada que ver con los diversos juegos del torneo deportivo, sino que contará la historia de cómo Katy lucha por lograr sus objetivos a pesar de las adversidades. Mira qué sorpresa la Miley. Oye, pero ahora sí la vamos a tener oficial, oficial. Oficialmente. Porque antes venía y no venía, venía y no venía. Ahora sí. Medio guabinosa. Oye, ¿será que sí le van a hacer caso los pupilos de su equipo y eso? ¿Cómo lo es? Cristian, yo espero que ella, de verdad, se enfoque en la calidad vocal. ¿Por qué? Porque si se enfoca en enseñarle todas estas cosas alocadas a los muchachos que últimamente ha venido haciendo la Miley, la aconseja como desvirtuar y no va a quedar como el resultado que lo quiere. ¿Y el vestuario también? ¿Ese te late o no? No, no me late. No, eso no te late caca. Ese no es tu fuerte Miley, sabemos que puede, pero el vestuario no. No, pero la calidad vocal yo creo que le va a ir muy bien a Miley, además es bastante querida. Oye, pero por el otro lado, el bebecito, qué linda la manita. Demasiado bellos, felicidades. Desde el Trendiano te enviamos miles de felicitaciones por este nacimiento de un bebé que siempre es un milagro para cualquier familia. Y esperamos que el milagro cuando llegue nos mandes una fotito así con la manita. ¿Del mío? Por supuesto, claro que sí. Cuando me case y todo sea por la ley interior. Paso por paso. Exactamente, claro que sí. Oye, chamaki, por ahí el video de Katy Perry, ¿cómo ves? Me encantó. Me encantó, además que supo amplificar muy bien el video. Ha pasado muchas veces que los videos musicales no tienen nada que ver con la letra de la canción. Y este de verdad que lo supo amplificar perfecto porque ella habla en la canción sobre superar las metas, que los obstáculos no nos interrumpan hacia el punto donde queremos llegar. Y mira, ella intenta, intenta, intenta con un paracaídas que mira que es mucho que decir. Que además queda perfecto para las olimpiadas y promete ser uno de los himnos de las olimpiadas. Exactamente.